Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de Top 5 Tony Ruiz, en esta ocasión realmente es una noche especial, una noche mágica porque están con nosotros nuestros queridos amigos de El Sexto Sello, en esta ocasión nos acompaña la flaquita Paula Flaquita y nos acompaña Ariel, vamos a hacer una exploración urbana juntos, a mi lado izquierdo también se encuentra Charlie Ruiz, coordinador del concepto Top 5 y pues la verdad es que tenemos mucha alegría, tenemos mucho gusto de trabajar, de hacer una exploración urbana con nuestros amigos de El Sexto Sello. Hola Pau, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, bienvenidos, no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Mi querido amigo Ariel, ¿qué nos puedes decir? Pues Tony, vamos a ver qué nos depara este lugar, la verdad se siente muy muy pesado, sí me pone un poco nervioso, tengo que aceptarlo, pero ni modo hermano, hay que darle a ver qué sale, ¿no? Así es, pues vamos a hacerlo, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy muy bien, gracias, estoy sobre todo muy contento, sobre todo por la participación y el gran placer que tengo yo en que nos acompañe la gente de El Sexto Sello. Bueno, muchísimas gracias Pau, muchísimas gracias Ariel, los invitamos a que nos acompañen a ver qué podemos encontrar en este enorme y místico lugar, ya que como bien lo dicen, se siente una energía muy muy pesada y el lugar está inmenso, está impresionante, acompáñenos por favor. Bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos con el video, esto es Top 5, Tony Ruiz. Bueno, pues aquí estamos con nuestros amigos de El Sexto Sello, los cuales están ahorita haciendo su presentación, por aquí tenemos a nuestros queridos amigos que nos están haciendo el favor de acompañarnos en esta ocasión, tenemos a una hermosa chica, que es la plaquita. Hola, hola, bienvenidos, espero que disfruten acá, está muy interesante el lugar, eh. Venga, flaquita, tenemos aquí a nuestro gran amigo Ariel. Hola amigos, ¿cómo están amigos de Top 5? Pues acompáñenos a ver qué nos depara en este lugar, chidísimo, se los recomiendo, den like, compartan, suscríbanse, vamos a ver qué pasa, ¿no, Tommy? Adelante, tenemos también aquí a nuestro querido amigo Javi, que también tiene por ahí su canal de YouTube, por favor, recomiéndalo, por favor, amigo. Lamentos en la oscuridad, me encuentran en YouTube, tanto como en Facebook, y pues vamos a ver qué nos encontramos. Venga, vamos adelante. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con esta investigación a este lugar tan extraño realmente, es un lugar lleno de magia. Por aquí nos estaba comentando el buen amigo Javier, que pues aquí en este lugar han venido a tirar muchos cuerpos, han habido muchos asesinatos en este lugar, entonces realmente es algo, algo que estoy seguro que guarda mucha, por aquí pise un bote, que guarda mucha energía. Aquí continuamos con los amigos de El Sexto Sello, que ellos están haciendo su en vivo, nosotros estamos grabando para YouTube. Aquí tenemos al buen Charlie Ruiz, que nos está haciendo el favor de acompañarnos, pues bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos en este místico lugar. Aquí tenemos por aquí un cuarto que realmente tiene unos grafitis muy extraños, lógicamente pues ya vandalizados, pero bueno, aquí al final se ve un puente. Ok, hay un puente, ahorita nos vamos a adentrar en ese puente y vamos a ver qué es lo que encontramos en este lugar. Hay muchos mosquitos, me están comiendo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Vamos a continuar con este cuartito que nos encontramos, vean, quiero que vean por favor cómo se encuentra la entrada. Aquí podemos ver el famoso triángulo. Nuestros amigos de El Sexto Sello ya van un poquito más avanzados, nosotros nos estamos tomando un poquito más de tiempo para poder mostrarles este lugar, es un cuarto, aquí al parecer es una bomba de agua, algo así, monstruo, algo así, está por aquí, vamos a ver qué es lo que hay. Aquí tenemos un puente, miren, es un puente que va un poquito hacia abajo y termina en una especie de laguna pequeña. Ya podemos ver hasta el fondo. Vean, este es el lago, ¿es el lago de Río? El lago del Valle de Alán. Ajá, el lago del Valle de Alán. Sí, pueden usarlo, Malu, miren. Miren, este es el final del puente, nos encontramos en el final del puente, tenemos esto que al parecer es una bomba de algo hidráulico del agua, algo así. Miren, me voy a acercar un poquito más, allá abajo está como un tipo de laguna, espero que se alcance a ver. Realmente es un lugar muy especial, de verdad, es algo muy tétrico, esta zona es muy tétrica, la altura pues sí es un poquito alta, miren. Como pueden ver, yo estoy en la orilla, ahí se puede ver mi pie. Estamos en la orilla, se escucha el correr del agua. Acá de este lado también está, es muy alto este lugar. Esto me llamó mucho la atención, pero bueno, vamos a regresar, vamos a ver qué más nos podemos encontrar en este lugar. Ahí tenemos a Charlie Ruiz. Vamos a salir de este cuarto, a lo mejor van a empezar a escuchar un poquito algunas otras voces, ya que nuestros queridos amigos de El Sexto Sello y Javier están transmitiendo, ellos están transmitiendo para Facebook, están haciendo en vivo. Nosotros también en un futuro vamos a empezar con este tema de los en vivos, vamos a seguir con más sorpresas para el canal, vamos a seguir con más proyectos. Estamos trabajando ya en los videos ahorita 3D, vamos a lanzar unos videos en 360 grados, espero que sea de su agrado. Pero este es un proyecto piloto que tenemos ahorita, pero ya pudimos conseguir la cámara en 360 grados, vamos a hacer exploraciones urbanas en este formato para todos ustedes. Vamos a seguir caminando y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Aquí en las escaleras, las escaleras que no alcanzo a ver qué dicen. Estamos subiendo estas escaleras. Esta cinta lo que dice es que ya se encontraron a alguien. Un tumor. Así es. Un Z1. Un Z1. Así es. Esta cinta es una cinta preventiva, una cinta de precaución que nos quiere decir que ya hubo una desgracia aquí, no podemos nombrar esta palabra porque nos censura a papá YouTube, ya saben cómo es YouTube. Pero ya encontraron aquí un, pues alguien que tuvo alguna desgracia. Aquí está la cinta. Vamos a cruzarla. Esto no se debe de hacer, pero bueno, lo vamos a hacer para todos ustedes. Seguimos transmitiendo, seguimos caminando. Vamos a ver qué más nos encontramos. Este lugar es realmente perturbador, si lo podemos decir así. No sé si alcancen a escuchar por ahí los grillos, pero el sonido ambiente es buenísimo. Buenísimo. Aquí, Tony, cuidado. Hay alecranes, hay viuras. ¿Liburas? Sí. ¿Liburas? Sí. Y arañas. Sí, el chiflo. Por aquí nos está comentando también este Javi que en una ocasión que él vino, escuchó por ahí la risa de una niña. Miren qué chistoso por aquí. Vamos a seguir caminando. Está muy resbaloso, la verdad es que está muy resbaloso porque está muy mojado. Nosotros llegamos aquí, estaba lloviendo. Miren estos troncos, qué bonito se ve. Vamos a echar la otra luz, a ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Sí, claro, aventó luz azul. Y aquí vamos a continuar con esto. No, bueno, tenemos un pequeño problema en el cual tenemos que bajar una pendiente que está súper resbalosa. Entonces vamos a ver si salimos vivos de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que siempre tiene la gravedad. Cuidado, no te vayas. ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. No te preocupes. Esta pendiente que tuvimos que bajar, que descender, está muy empinada y con el piso, bueno, con la tierra mojada, pues se complica más la labor que estamos haciendo para todos ustedes. Sí, me sale. Es muy aprecioso. Y ahorita que llegué a su tiempo, de Javi, me recuerda, porque creo que ya se perdió. Ya nos perdió, Javi. Creo que ya nos perdimos. Tenemos. Aquí estamos los árboles. Por acá. Están comentando que es por acá. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos podemos encontrar en esta ocasión, ya que la verdad este canal de YouTube sí ha corrido con suerte de captar algunas cosas, algunas psicofonías. Esperemos que esta vez no sea la excepción. Por ahí se escucha agua, ¿no? Agua, ¿no? ¿Qué es? ¿Se escucha agua? ¿Paso de río o qué es? Del que está arriba. Sí, no, es que se escucha clarito, eh. Espero que la cámara no alcance a captar. ¿Por dónde es? ¿Por acá? Miren. Miren. A ver, vamos a... A ver, es que este lugar de verdad está muy confuso, este lugar. Es... Se ve que es muy traicionero, ya que podemos perdernos fácilmente. Vamos a continuar. Este lugar realmente está... Es muy difícil, es muy difícil de tener el acceso. A ver, seguimos descendiendo. La verdad es que es muy difícil. Estamos escuchando por ahí una especie de río, algo así. No sé si ustedes lo alcancen a escuchar. Es muy difícil poder bajar. Aquí sería muy fácil caernos. Sí, claro. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Es que es por acá, Javi, mira. Aquí está muy resbaloso. Estamos en la orilla de este río. No, 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 es para arriba. No sé si lo alcancen a ver. Está muy resbaloso estoy. Javi, ya, el primero. Lo capté. A ver, aquí. Súbete, súbete. Lo voy a poner en cámara de la gente. Ahí lo tenemos. Sí, ahí es. Realmente sí es una caída. Podría ser una caída muy peligrosa. Estamos hablando de unos 6, 7 metros quizá. Entonces por aquí definitivamente no hay paso. Vamos a dar la vuelta y vamos a ver que nos encontramos allá arriba. Saca algunas fotos también ahí de la rama igual. Charly, por favor. Sí, de hecho me pegó aquí. Sí. Ahorita aquí íbamos subiendo, pues se cayó una rama. Casualmente le cayó a Charly Ruiz en la mochila. Aquí esta es la rama. Voy a grabarles la rama que les cayó. Bueno, puede ser una coincidencia. Pero bueno, esta fue la que cayó de arriba. Esta es la que se cayó. Y bueno, pues Charly ya está encargándose de hacer lo pertinente que son sacar las fotos. Y pues vamos a meterlas en filtro y vamos a ver qué es lo que podemos captar. Perdón que se me escucha un poquito agitado, pero es que la verdad es que esta zona está muy difícil. Con la lluvia pues se nos dificulta muchísimo más. Pero vamos a seguir adelante con el video. A ver, no sé si alcancen por ahí a ver una cripta. A ver, vamos a echarla. La luz ahí se alcanza a ver a lo lejos. Vamos a tratar de llegar a ella. Pues a ver, algo extraño. Venimos con Javi. Él ya ha venido muchas veces a este lugar. Miren, recuerdan que nosotros habíamos cruzado esta cinta. Pues curiosamente volvimos a salir al mismo punto. En realidad esto es... Ahí están las escaleras. En realidad esto sí es algo extraño. Queríamos nosotros llegar a la cripta que les mostré. En realidad no pudimos llegar. Volvimos a llegar a la salida. A la entrada, perdón. Por donde habíamos entrado. Entonces pues esto realmente es algo extraño. Bueno, la persona con la que venimos que es Javier. Esta persona ya ha venido varias veces. Y pues la verdad es que me di cuenta de su cara. Que pues se sacó completamente de onda. Vamos a... Ya nos dimos media vuelta. Vamos a regresar otra vez. Y vamos a ver si podemos llegar otra vez a esa cripta. Entonces, bueno y también a la vez quiero pedirles por ahí. Su comprensión y darles las gracias porque hubo... Duré un tiempo sin hacer urbex paranormales. Ya que tuve por ahí algunos problemas personales. Que bueno, ya se le dieron solución. Pero de aquí en adelante vamos a seguir. Vamos a seguir adelante. Ahorita tenemos en puerta el proyecto del Hotel Embrojado de Coajimalpa. En el cual nos vamos a coordinar para poder realizar esa urbex. Y vamos a ver qué es lo que podemos captar en este hotel. Ya tengo... Bueno, ya contacté por ahí a alguna persona que me va a dar el acceso. En el cual nos vamos a tener ese video ya próximamente. Vamos a seguir buscando esta cripta. A ver, al parecer ya el paso está tapado, ¿no? No, pero estamos rodeando. Lo podemos hacer bien. Estos troncos están estorbando así como los ven. Miren. Vamos a echar más luz. Vamos a irnos así. Mira aquí hay muchos troncos, miren. Seguimos explorando aquí en el Valle de las Brujas. Y pues hasta ahorita la verdad es que no nos ha pasado nada. No hemos escuchado nada extraño. Lo único extraño fue que volvimos a regresar al mismo punto. Es como si no nos permitieran llegar a esta cripta. Pero bueno, ya ahorita ya la persona que nos está guiando nos dice que ya estamos cerca. Aquí hay un gran tronco, miren. Obstruye un poquito el paso. Pero bueno, vamos a saltarlo. Ya lo saltamos. Como ven, miren, el acceso es completamente difícil. Pero bueno, por ahí les pido que compartan este video. Que me regalen su pulgar arriba. Ya que esto a mí me ayuda mucho para el crecimiento de este canal. Para que la comunidad top 5 pues siga en crecimiento. Entonces vamos a compartir. Por favor revienten ese botón de like. Ya que cuento con todos ustedes para que este loco proyecto pues siga adelante. Siga adelante. Suscríbanse, denle like. Así es. Nuestro querido amigo Javi también. Por ahí su canal de YouTube. Lamentos en la oscuridad. ¿Sí vienen? Sí, sí vienen. Ya se fueron. Se fueron por otro lado. Es por acá. ¿Se están siguiendo el caminito? Ahí ya se perdieron nuestros queridos amigos. A ver, vamos a regresar. Aquí, por acá, exacto. Como les comentaba, pues este, busquen por ahí. Ay Dios. Es que está un poquito complicado. Lamentos en la oscuridad del canal de nuestro querido amigo Javi. Por ahí echenle un ojito. Sé que les va a gustar. Igual suscríbanse y denle like a sus videos. Ya próximamente vamos a ver y a platicar con Javi. A ver si podemos realizar algo juntos. Ya está, entonces ya está dicho. Al parecer ya estamos llegando a este lugar. Es realmente, realmente el escenario es el escenario perfecto para una película de terror. Es muy complicado llegar. Ahorita, mi querido Javi, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? ¿A la entrada de qué? Del Panteón Dolores. Del Panteón Dolores. Señoras y señores, en este momento vamos a entrar, vamos a sumergirnos en este panteón que tiene una gran historia. El Panteón de Dolores. Esta es la entrada. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Realmente espero que les haya gustado. Que si ustedes llegan a captar algo en este video, que me lo hagan saber en el buzón de comentarios. Aquí vamos a cortar este video. Nos vamos a encontrar en el próximo video de la próxima semana para ver qué es lo que nos podemos encontrar en el Panteón de Dolores. Pero, por el momento es todo. Muchísimas gracias. Te veo la próxima semana. Con esto finalizamos con el video. Esto fue... Top 5 Tony Ruiz ня. ¡No, no, no! ¡No! Gracias por ver el video.